hola cómo están este es el canal cocinando que tocas y vamos a hacer un espagueti o una pasta encontré este en mercado libre se llama pasta keto fettuccine no trae cero azúcar cero azúcar añadido cero carbohidratos 100 gramos tiene entonces pues la vamos a probar vamos a vaciarla para enjuagarla viene en esta presentación con 100 gramos entonces la vamos a enjuagar varias veces para que quede bien aquí tenemos media taza de crema para batir una cucharada de grasita de mantequilla y dos cucharadas de parmesano vamos a enjuagar y 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 ya está. Y ya está. Y ya está.